Éramos cuatro adolescentes como cualquier otro. Hasta que un día, conocimos nuevos amigos en las afueras de la ciudad. Se hacían llamar Dinoplatíbolos. Mis compañeros y yo formamos el Dinoescuadrón Secreto, en alianza con los Dinoplatíbolos del espacio exterior. Y nos unimos todos en la batalla contra Hegi Rex y sus malvados tiranos. ¡Los Dinoplatíbolos están escapándose, Jefe Rex! ¡Lígalos, Caspera! ¡Ay, ay, ay! ¡Dinoplatíbolos! ¡El Dinotruco! ¡Tarán! ¡Señoras y señores y otros! ¡Y Dinoplatíbolos! Eso se incluye en otros. Bienvenidos a la primera exhibición del Dinoescuadrón en el arte de la prestidigitación. Oye, ¿qué es eso de prestindinga o lo que dijo? Es magia. Y vamos a mostrarles cómo se hace. Mi inteligente asistente y yo... ¿Mi asistente y yo? Sí, gracias, Paul. No me confundas, estoy actuando. Mi asistente y yo les mostraremos varios... ...trucos. ¡Ay, comorosa! ¡Sí, de dónde vino! Son trucos de una clase no conocida en el planeta reptilón... ...y también trucos desconocidos para algunos terrestres. Pero no para nosotros. ¡Ay, qué mierda! ¿No fue esto una gran idea? Sí, jamás podría haber sospechado que ellos no saben nada acerca de magia. Y en este viejo parque de diversiones abandonado... ...no tenemos que preocuparnos de que la gente los vaya a ver. Solo deseo que el lugar no esté prácticamente en el techo de la tirano guarida. No te preocupes, Demetrio dijo que todos los tiranos están regresando a Reptilón ahora mismo. Estaremos bien esta noche. Sí, eso supongo. ¿Estás lista para continuar? ¡Todo listo! Vayamos allá y haz tu cometido con los ensambles. ¡Cuac, cuac! Vaya, vino platíbolos y vino escuadrón en el parque de diversiones abandonado. ¡Cuac! ¡Cuac! Me alegra no haber regresado a Reptilón con los otros tiranos. ¡Cuac! Ahora es mi oportunidad para divertirme un poco. ¡Cuac! Nada bajo mi manga, señoras y caballeros aureos. Pero ahora diré la palabra mágica. ¡Dino Kazam! Observen. ¡Ah, qué bonito! ¡Ah, qué lindo! Ese vino escuadrón y esos dinoplatíbolos van a saber que yo soy un buen contrincante para todos ellos. ¡Ah, ja, 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 ja. ¡Abracadabra! ¿Cómo hicieron eso? ¿Cómo hicieron eso? Ni siquiera nosotros tenemos un transformador de materia todavía. Y ahora, para el momento culminante del espectáculo, haremos desaparecer a Sara. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ja, 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 ja! Ustedes han tratado de hacer eso por años y no lo han logrado todavía. Esta vez sí funcionará. ¡Sueña, aprendiz de mago! Como ven, las paredes son sólidas. Ahora entra, Sara. No sé por qué tomo esto calmadamente. ¡Ah! ¡Ah! Sara, ¿ahora qué pasa? ¡No se vayan, amigos! ¡Y aquí están los dinoplatíbolos! ¡Tarán! ¡Ay, se desvaneció! ¿A dónde está? ¿Qué hicieron con ella? Sabía que sí iba a funcionar. Bonito truco, Ryan. ¿Pero dónde está Sara? ¡Uuuh! ¡Aaah! 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 ¿Estás bien? Estaba asustado. No quise que te desvanecieras. Estoy bien, Babaloo. No me fui lejos. ¡Aaah! Ellos no sospechan una cosa. ¡Aaah! Y es que capturando a dos de ellos a la vez es mucho más divertido para mí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo fue que pudiste teletransportarte de esa forma? La tecnología terrestre no está tan avanzada. No me teletransporté a ninguna parte. Solo fue una ilusión. ¿Ilusión? Ligereza de manos. Sin dirección. Queridos amigos, les mostré que las paredes de esto eran sólidas. Sara escapó por aquí. Entonces solamente rodeé el foro y aparecí detrás de ustedes. ¡Aaah! Aquí tenía las mascadas. Tú dijiste que no las tenías bajo la manga. Así es, pero no en la manga que les mostré. ¡Ay, ay, ay, ay! Están hechas de papel. En la magia casi todo es ilusión. Correcto. Es decir, esto no se ve muy mágico, ¿sí? ¡Miren qué bonito! ¡Vaya, tu... Y con esto cerramos el espectáculo de esta noche. Vamos a guardar nuestros instrumentos. ¡Tino Kazam! ¡Guala, guala! ¡Abre huevo sésamo! Tal vez esta magia es algo que sólo los humanos pueden controlar, Babalu. Lo hubieras dicho antes, ya me caí. ¡Oh, oh! El reflector. ¿Podría alguien apagar esa luz antes de irnos? Gracias, David. ¿Gracias de qué? Gracias por haber apagado ese reflector. Pero si yo no lo apagué, seguramente fue Paul o Sarah. ¿Qué? Pues tampoco fueron ellos. ¡Miren eso, amigos! ¡Vengan, amigos! ¡Deprisa! ¡Vengan y entren al túnel! ¿Qué es eso? Es la casa de la risa. ¡A mí me encanta la casa de la risa! ¡Me hace reír! Creí que este lugar estaba abandonado. ¡Babalu, espera! ¡Ven, la casa de la risa! ¡Pasen! ¡Ahí encontrarán un millón de diversiones! Y cada minuto una sorpresa, precisamente antes de que se den cuenta. Será mejor que vayamos tras él. Muchas veces se ha perdido. ¡Está muy oscuro! ¡Está muy oscuro! ¡Está muy oscuro! ¿Qué es lo divertido en una casa de la risa? Está llena de trampas, trucos y misterios. ¡Oh, no! ¡Corre! ¡Lo siento! ¿Este era uno de los trucos? Ah, sí. Debemos tener cuidado. Probablemente haya más por ahí. Tienen que fijarse bien en dónde pisan. Solo espero que encontremos a Babalu antes de que... ¿Antes de que, Sara? ¡Sara! ¡Se ha ido! Probablemente esté más adelante. ¡Eso espero! ¡Ay! Dije que eso espero. ¡No! ¡Piquito! ¡Oh, no! ¡Este lugar me asusta! ¡Ah! Todos los inoplatíbulos se han ido. Y Sara también. Tendremos que encontrarlos. Y rápido. Investiguemos quién está detrás de esto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Nuestros amigos los dinosaurios han desaparecido. ¡Y mi hermana! Esto tiene que ser alguna clase de tiranotrampa. Pensé que todos ellos se habían ido el fin de semana. Yo también, pero lo más seguro es que se encuentren aquí. Nos preocuparemos por eso más tarde. Primero debemos encontrar a los otros. Y al que provocó todos estos problemas. Sí, Babalu. ¿Y ahora dónde estarán todos? Espero que no estén tan locos como yo. Tal vez ahí están mis amigos. Vaya, hay muchos igualitos a mí. No, este no es precisamente yo. Necesito adelgazar. Bueno, no tanto. Ay, es que si no se parece a mí, es muy feo. Esperen un momento. No me veo así. ¿Entonces los demás quiénes son los que se... ¡Ajá! Esto es horrible. Podrían estar en cualquier parte. Sí. Debemos seguir buscando. Tienen que estar por aquí. ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡Qué terrible! ¡Ah! ¡Oh! 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 Bonita caída, Ryan. Dije que los encontraríamos Claro, ¿qué puedo decir? Soy un genio La pregunta es ¿Quién encontró a quién? ¿Ha puesto a un pequeño e inteligente humano como tú? ¿A qué se lo imaginan? Es Orny ¿Cómo adivinaste? Orny el Grande Sí, ya nos dimos cuenta, malvado Sí, claro, este lugar tiene todo tu estilo También tus amigos saben de mi estilo Tuve que engañarlos para traerlos hasta aquí, pero... Creo que valió la pena ¿No es así? ¡Oh, no! ¡Huyen y traigan a los demás dinoflatíbulos! De ninguna manera, hay tres de nosotros y solo uno de ellos... ¡A la carga! No tan rápido Oigan, ¿qué está pasando? Mi alegre rayo zumbador los mantendrá fuera de problemas hasta que la ejecución pueda comenzar ¿Dónde está mi hermosa asistente? Nosotros no estamos interesados en ninguna ejecución Sí, y tampoco en tu hermosa asistente Lo que quiero saber es, ¿dónde está mi... ¿Mi hermana? ¡Zara! Parece que está hipnotizada Debe haber usado su rayo zumbador en ella ¡Cuán! Eso fue precisamente lo que hice, mis queridos y pequeños humanos ¡Ja, ja, 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 Como una luminosa pluma de ganso Tu payasosaurio, el dino escuadrón me enseñó cómo hacer ese truco Hay cables que llevan a Sara hacia arriba Eso no podrías haberlo imaginado por ti mismo ¿Quieres ver algo de auténtica magia? Bien, te daré auténtica magia Estimado público, observen esto Tranquilícense humanos y dinoclatívolos Ni siquiera un tigre podría defenderse de mi... ¡Magia! ¡Mi mágica e invisible tinta! ¿Qué calamidad? ¿Qué les parece? Ya no se pueden conseguir asistentes competentes hoy en día Tenemos que salir de aquí, ¿pero cómo? Ya sé cómo, Ryan, tú distrae al cara de pato un momento Ah, tuviste suerte esta vez, Orny, pero no podrás hacerlo otra vez ¿Eso crees, humano? Observa esto Iquito, tus tenazas están a la altura de la cuerda que ata a Tortugín Procura liberarlo para que arroje algo pesado hacia acá, se romperá la jaula ¿Qué sucede? Podría haber jurado que había un tigre de reserva aquí dentro ¿Cuá? ¿Cuá? ¡Oye! ¡Anillo de ino secreto! ¡Ayúdame! ¡Vamos por ahí! ¡No volan! ¡Aún tengo varios trucos bajo mi manga! ¡Tengo el honor de presentarles mis castañuelas tipo colmillo! Y para ti, mi pequeño humano Creo que tendrás que usar una corbata muy larga por algún tiempo ¡Oye! Gracias, Ryan No tienes que agradecérmelo ¡Fabuloso! ¡Miren lo que encontré! ¡Zara! ¡Despierta! ¡Despierta! ¿Qué? ¿Cuál es el problema? El mismo de antes, Orny ¡Vamos! ¡Zara está bien! ¡Vayamos a atrapar a Orny! ¡Casi lo alcanzamos! ¡No dejemos que escape! ¡No escaparás, tirano! Tenemos que detener esto, ¿pero cómo? ¡Lo intentaré! Bien hecho, Tortuguín ¡Miren Orny! ¡Se está escapando! ¡Tengan cuidado! ¡Probablemente tenga más trucos bajo la manga! ¡Nunca lo encontraremos aquí dentro! ¡Tal vez no! ¡Pero él tal vez tampoco encuentre la salida! ¡Esos dinototos y sus humanos amigos nunca podrán atraparme! ¡Espero que no lo hagan! ¡Ah! ¡Ahí está la salida! ¡Adivinen quién está aquí! ¡Cuán! ¡Sus reflejos no pueden hacerme ningún daño! No, pero podemos poner un buen chubasco en tu diversión esta noche ¡A sus órdenes! ¡No podrán atraparme, vinoplatíbolos! ¡Ninguna cárcel terrestre podrá contra el invencible Orny! ¡Bueno, tal vez esto lo haga! ¡Ah! ¡Más aprendente! ¡Muy bien, Babalú! ¡Ese pato loco tuvo su merecido! ¿Cómo hiciste este truco, Babalú? ¡Con espejos, por supuesto! ¡Muy bien, Babalú! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es un pájaro, es un avión, es Aureotrueno! ¡Deprisa, Brontotrueno! ¡Se nos hace tarde! ¡Aquí vamos! ¡Escucha el rugir de la máquina! ¡Vamos a ganar la carrera y romperemos la marca de velocidad! ¡Eso sí puedo localizar dónde estamos! ¡Esta es mi primera carrera en Reptilón y estoy totalmente perdido! ¡No te preocupes, Paul! ¡Conozco este río como las estrías de mi cola! ¡Y hay algo más que una simple carrera aquí y es mi dignidad! ¡Vamos, Brontotrueno! ¡Es solo una carrera! ¡Tú no conoces a mi novia, Patisauria! ¡Siempre que gana una carrera, no deja de recordármelo! ¡Estoy seguro de que solo bromea! ¡Oh, oh! ¡Parece que no podremos ir más rápido! ¡De todas formas, vamos a la cabeza! ¡Cuidado! ¡El último en llegar será un huevo estrellado! ¡Creo que tenían un poco de calor, eh! ¡Pobre Brontotrueno! ¡Tendrá que invitarnos de nuevo la comida! Bueno, aquí terminó nuestra prisa Excepto para hacer nuestras reservaciones en algún restaurante ¡No me gusta perder! ¡Ya era hora de que las tortugas llegaran! La máquina se averió, pero Bronto pudo repararla Veamos qué se me antoja para la cena ¡Elechos endulzados o ensalada de acelgas! Como yo voy a pagar, creo que debería escoger Y tengo ganas de un delicioso soufflé ¿Delicioso soufflé? ¿Delicioso soufflé? ¡Guau! Lo siento, Brontotrueno Pero como Sara y yo ganamos, escogeremos Eso está bien por mí Lo siento, Brontotrueno Pero hay algunos tipos de comida reptiloniana Para los que no estamos listos Pero tú no sabes lo delicioso que es el soufflé ¡Es exquisito! Creo que seguiremos tu consejo Tal vez para la próxima vez que pierdas Es una de las cosas en las que los dinoplatíbolos Superan por mucho a los tiranos Yo era un héroe en la tierra, ¿sabes? Prácticamente todos me querían ¿De verdad? ¡De verdad! De hecho, un día antes de salir Salvé una ciudad entera de un tiburón gigante Debiste haberlo visto Era el monstruo más grande en la historia de todos los monstruos Con grandes colmillos afilados Con los ojos y el hocico más grande Que hayas visto jamás Debiste escucharlo rugir Pero los tiburones no rugen Pero este podía hoy, niño Afortunadamente, Bronto estaba disponible ¡Y así Bronto Trueno era el héroe del día! ¡Bronto Trueno! Esa es la historia más sorprendente que he escuchado Solo es mi trabajo ¡Cielos! ¡Usted es un gran superhéroe! Bueno, Eddie, creo que puedes decirlo de esa forma Vaya, no puedo esperar para contarles a mis amigos que conocí a Bronto Trueno ¡No! ¡La leyenda del superhéroe en vivo! ¡Eso es lo que él cree! Tengo que contárselo a mis amigas también ¡Se impresionarán mucho! ¡Mi Bronto novio es todo un héroe! ¡Bronto Trueno! ¡Me ha sorprendido! ¡Me ha sorprendido! ¡Tú no eres ningún héroe! ¿Por qué tenías que inventar esa historia? ¡Oh! ¡No hará ningún daño! ¡Además! ¡Como Patisauria siempre gana! ¡Tenía que hacerle creer que yo también soy especial! Pero tú ya eres especial, Bronto Trueno ¡Alo! ¡Dile que no tiene que impresionar a nadie! Me gustaría, Sara, pero como lo veo, no creo que cambie de opinión ¡Eso es! ¡Patisauria ya no se burlará de mí! ¡Me respetará! ¡Pero le mentiste! ¡No! ¡No lo hice! ¡Unas mentiritas a mi novia no le harán ningún daño! ¡Alo! ¿Podrías explicarle a Bronto que también las mentiritas son malas hasta para su novia? Lo siento, Sara, pero Bronto Trueno es un saurio mayor ¡Ya nos dimos cuenta! Y habrá algunas cosas que él tendrá que aprender por sí solo ¡Vamos! ¡Con una mentirita no pasará nada! Oiga, señor Bronto Trueno, ¿podría darnos autógrafo y contarnos todo lo que hizo para poder salvar a la gente de esa ciudad del tiburón gigante? Realmente no hay mucho que decir Bueno, ahí va otra vez Sí, sí lo hay Es la historia más espeluznante que jamás haya escuchado El tiburón era inmenso Como un monstruo El más grande en la historia del universo Los humanos estaban indefensos Venía del océano destruyendo todo a su paso Buscaba algo que comer Parecía que la población entera del planeta desaparecería entre las mandíbulas del tiburón Afortunadamente nuestro superhéroe se encontraba cerca del lugar ¡Vamos! 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 todo terminó, había solo un saurio ahí parado. Y era pronto a Trueno el mejor dinoflatíbolo de todos. Bueno, gracias, Eddie. ¿Por qué no te llevas a tus amigos a jugar por ahí? Creo que mis amigos quieren hablarme. Por supuesto, señor Trueno. ¡Hasta la vista! ¡Qué buen chico, eh! ¡Que tengan un buen día! Y bien, Brontotrono, ¿qué vas a hacer ahora? No podrás decirles a los niños toda la vida que eres un superhéroe. No veo por qué no. Regresaré a la Tierra pronto y no habrá ninguna diferencia. Además, si les dijera la verdad, tendría que decírsela a Apatisauria. Bien, y ella tendrá que aceptar el hecho de que eres un saurio como cualquier otro. Será mejor que dejes de entrometerte en mis asuntos, Aló. Está bien, aunque creo que tus problemas están empezando, Brontotrueno. ¿Cuáles problemas? ¡Brontotrueno! ¡Oh, Apatisauria! No esperaba que regresaras tan pronto. ¡Oh, Brontotrueno traigo las noticias más maravillosas! Acabo de ver a la Dino-Hechicera y le conté todas tus grandes hazañas en la Tierra. ¡Qué bonito! ¿Tú qué? Él quiere verte inmediatamente. ¡Deprisa, vamos! Tiene cosas que discutir contigo. ¡Es ultra secreto! ¡Es grandioso! ¡Es un honor saludarle, Su Alteza! ¡Levántate, Brontotrueno! Tengo una proposición para ti. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Puedo levantarme? Ven aquí. Escuché acerca de tus superpoderes y también de cómo salvabas a los humanos todos los días. ¡Oh! Bueno, me refiero a que quiero hacer algo diferente. Necesito un saurio con tus características. ¡Será un placer ponerme a sus órdenes! ¡Ah, ja, ja! Estoy segura de eso. ¿Cómo podrás saber el cultivo de helechos está por ser cosechado? Y escuché decir a los tiranos que están en Reptilón para robarlo y venderlo. ¡No lograrán nada! ¡Los Dinoplatíbolos los detendremos! Me alegra que pienses así, porque ahí es donde entras tú. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Es tu uniforme? Eres el primer superhéroe oficial de Reptilón. Saurio Trueno, protector de los helechos. La cosecha está procediendo como fue planeada. Los tiranos están aquí, puedo sentirlo. ¿Seguro que quieres seguir adelante con esto? No tengo otra alternativa, ¿o sí? Creo que tienes muchas alternativas. ¡Paul! ¿Qué es eso? Es Rex, pero ¿quién viene con él? Esa nave solo puede ser de una diabólica persona. La princesa Oyoyoy, la nave de Nonikus. Comparado con ella, Rex es una dulce ovejita. Dirás lagartijita. ¡Oh! ¡Oh, oh! Y allá vienen los refuerzos. ¡Oh! ¡Excelente! ¡Ja, ja, ja! Cuando terminemos de robar la cosecha, tendremos a Reptilón a nuestros pies. ¡Ja, ja! ¡No podemos dejar que se vaya así! Y no lo haremos. Es hora de que el protector de los helechos entre en acción. Aquí va Don Nadie. No, ahí vas tú. ¡A luchar por la justicia! ¡Miren! Arriba en el cielo. ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡No! ¡Es Saurio Trueno, protector de los helechos! ¿Y ahora qué demonios es eso, eh? ¿Alguien podría anotar la matrícula del tiranoplatillo que me atropelló? ¡Oh, ay! ¡No! ¡Todo por querer volar como la supermoscota! ¡Ay! ¡Estoy perdiendo el control! ¡Toto me rompió el anelón! ¡Ay! ¡Rake! ¡Incompetente! ¡Malhechor de caricatura! ¿Qué has hecho? ¡Expulsar! ¡Lo hizo! ¡Lo logró! ¡Saurio Trueno es un héroe! ¡Un héroe! ¡Ay! ¡Ya vámonos! ¡Vas a pagar muy caro por esto! ¡Saurio Trueno! ¡Bronto Trueno! ¡Saurio Trueno! ¿Te encuentras bien? Es que esa señora hechicera... ...digo, esa dinoseñora... ...es que no sé lo que quiero decir. ¡Tres héroes para Saurio Trueno! ¡Eh! ¡Un héroe a Saurio Trueno! ¡Un héroe a Saurio Trueno! ¡Un héroe a Saurio Trueno! ¡Ay! ¡Es el precio de la fama! ¡Ahora sí que será un superhéroe! ¡Cielo, señor Saurio Trueno! ¡Es el más fantástico superhéroe que jamás haya visto! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿Y qué hay de Bronto Trueno, eh? ¡Ah, está bien! Pero él no es nada comparado contigo Invitaré a todos mis amigos para que abramos el club de fanáticos de Saurio Atrueno Y cerremos el de Bronto Claro hijo, lo que tú quieras Ahora ve a jugar por ahí Seguro señor Saurio Atrueno y muchas gracias ¿Y qué hay de ti Patisauria? ¿Qué es lo que piensas ahora de Bronto Atrueno? ¿Qué te parecería una invitación? ¿Qué te parecería un poco de soufflé? Oh, me encanta el delicioso soufflé Vamos Ella ama a Saurio Atrueno, no a mí Ya era hora de que llegaras Bronto Atrueno, ¿qué sucede? Nada, excepto que todo el mundo ama a Saurio Atrueno Y nadie quiere saber más del pobre Bronto Atrueno Tenías razón Sara, no sé por cuánto tiempo más podré soportar esta mentirita No por mucho tiempo, Bronto Atrueno Eso te lo prometo Albóndiga con patas Te nos perdiste de vista después de que robamos la cosecha de lechos ¿Dónde estabas? Perdóneme, Gengis Rex Es que estaba haciendo lo que mejor hago Es pirar Y por lo menos encontraste algo que sea interesante Eso díganmelo ustedes, Gengis Rex y hermosa princesa Uyuyuy ¿Alguna vez se han preguntado por qué nunca hemos visto a Bronto Atrueno y a Saurio Atrueno en el mismo lugar y al mismo tiempo? Casi terminan con la cosecha Tal vez los tiranos no regresen Tú no deberías decir eso, Bronto Atrueno Lo sé Aunque no se me ocurrió otra cosa que decir siendo un superhéroe Podría ser, no ha habido señal de ellos, pero sería demasiado bueno para ser verdad ¡Ve prisa ustedes dos antes de que esos dinotontos nos descubran! ¡Oh, oh, oh! Tomaron otro camino Señor Saurio Atrueno, los tiranos están huyendo con la cosecha Aquí va Donadie de nuevo ¡A luchar por la justicia! Esos tiranos se arrepentirán de haber molestado al protector del oculecho ¡Ay, mamá! ¡Ay, no! ¡Ay! Cielo, señor Saurio Atrueno Yo pensé que podía volar No, pero por supuesto puedo caer Y como una roca Esto está delicioso Entonces lo bebemos a Saurio Atrueno No hables con la boca llena Hermanito de pacotilla ¡Kengis Rex, princesa Uyuyuy! ¡Alguien viene volando hacia aquí! ¡Ay! No me digas, gordo ¡Qué malas noticias! Lamento decirle que es Aureo Atrueno Y está volando realmente ¡A luchar por la justicia! ¡Cérenle los cinco de la nave! ¡Ay! En días soleados Y aunque estén desvelados Siempre pronto Atrueno será el aliado Aliado de la justicia Y no de la maldad Porque tiene mucha bondad ¡Alsa! ¡Cállate! ¡Las bombas de humo! ¿En dónde están las bombas de humo? ¡Ay, ya! ¡Deprisa, Paul! ¡Me apresuro! ¡Me apresuro! Toma esto, aquello y lo demuestra ¡Ah! ¡Saurio Atrueno! ¡Alguna de que la cocina de humo trabaje! Como decía mi amigo Max El viejo otro humano ¡No me da humo! ¡Ya! ¡Ah, sí! Como dije antes ¡Anam, calmaba! Todo esto es por tu culpa ¡Tanto hermano! ¡Quieta, quieta! ¡Quieta! ¡Quieta, quieta! ¡Quieta, quieta! ¡Quieta! ¡Es mi héroe! ¡Quieta! ¡Lo hiciste! ¡Salvaste la cosecha! Perdóname por haber desconflado de ti ¿Podrías hacerlo? Eres tú quien debe perdonarme, Eddie Verás, yo no soy realmente un héroe Solo soy un simple brontotrueno cualquiera Pero eres un héroe, llegaste cuando te necesitábamos No, Eddie, yo no soy un héroe Todo lo hice gracias a mis amigos Oye, Patisauria, ¿podrás perdonarme algún día el que te haya mentido? Por supuesto, no seas tonto Tú deberías perdonarme a mí Por tratarte tan mal algunas veces Oh, te amo tanto, amada mía Los Dino Karatecas Los principios del karate son sencillos El poder lo produce la mente La bondad siempre se vuelve fuerza ¿Estás listo para defenderte? Atácame, cuernitos ¿Y de veras crees que puedes romper un tabique golpeándolo con la mano, David? Lo hicimos en clase El karate es para defenderse a Demetrio Jamás para atacar ¡Defiéndete! ¡Ahí voy! Ryan, me gustaría que volvieras a intentarlo ¿Dónde aprendieron a hacer esas cosas, muchachos? Se los dije Estamos tomando lecciones de karate ¿Y quién inventó eso del karate, Ryan? Pues fue... Nadie inventó el karate Viene del Japón Japón debe ser un lugar completamente increíble ¿Increíble? ¿Que ninguno de ustedes jamás ha visto una película de Bruce? Es el maestro de karate más grande que haya existido ¡Ia! 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 ¡Oh! Es el karate japonés que sale en las películas Sí, ¿no han visto la película del monstruo gorgonzola? ¿Un duende? ¡Ay, no! El monstruo es tan grande que nos ve pequeños como hormigas ¿Hormigas? Muchachos, creo que deberíamos aprender un poco más de este arte japonés Llamado karate Eso es exactamente lo que me imaginaba Solamente quería decirle que vi al chico romper una lanza de un golpe con la mano Lo hizo así ¡Ay, ay, 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 ay! Para aprender karate necesitas un maestro saurio karateka Los dinoplatíbulos han descubierto un método destructivo utilizando sus manos como armas ¡Sí, gordo! Estamos en peligro de perder todo nuestro imperio A menos que encontremos un saurio karateka, maestro Los tiranos debemos aprender karate Pero, un saurio karateka, no sé dónde podría encontrar uno ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Encuentra uno! Sí, jefe Maestro contra gorgonzola Mira, Ryan, aquí tienen al maestro contra gorgonzola Es de karate ¿Es donde el maestro lucha para evitar la destrucción de Tokio? Claro, y aquí hay otra del dragón Es la de las manos de acero contra los demonios del taekwondo Mira, ¿qué te parece esa? Aprendiendo karate con Chuck Morris y sus caballeros karatekas Tal vez les enseñe karate a los dinoplatíbulos ¿Cómo crees? Ese Morris solo hace trucos No es un verdadero karateka Vámonos, ya no puedo esperar más para ver estas películas Más en contrario, un maestro que nos enseñe Cobran mucho dinero Y todo lo que tengo son cuatro dólares con cincuenta centavos Y lo de mi camión ¡Esto es imposible! ¿Aprenda karate con Chuck Morris y sus caballeros karatekas? Lo que necesito Es un verdadero maestro de karate Pero nos enseñará ¡Gorgonzola es muy fuerte y poderoso! ¡No me imaginaba que hubiera dinosaurios tan feos aquí en la Tierra! Solo es un dinosaurio mecánico ¡Ay, ese! Es el hermano más grande que he tenido Chicos, sugiero que aprendamos karate en la ciudad de Japón Y nos vamos ahora ¡Viva! El karate es una disciplina mental Si se concentran bien, serán muy fuertes Piensen-peguen, 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 piensen-peguen... ¡Le pensamos y le pegamos! Si quieren romper una tabla en dos partes Solo concéntrense bien y piensen que ustedes sí pueden hacerlo O quizás no El karate es una disciplina mental, así que pensarás cómo hacerlo ¿Ven? ¿Qué fácil fue? Pa, podría hacerlo con mi cola ¡Mira lo que hiciste, tonto de capirote! ¡Ya, niños! ¡Paren de hacer eso! ¡Juego de manos es de tiranos! Bueno, tenemos que conseguir un maestro, ¿y dónde más? ¡En Japón! Ahí está, Dinoplatíbolos. ¡Tokio! Vaya, pero si esta es una ciudad tan grande como cualquier otra Pero creo que cuando estemos más cerca, apreciarás la diferencia Lo principal de las artes marciales es utilizar la fuerza del atacante cuando se lanza sobre nosotros Si nos empuja, lo jalamos. Si nos jala, lo empujamos. Este será el momento de la verdad Ahora, Espinaco, Marigón, ¡ataquen! ¡Soy Rex Lee! Somos dos amos de las artes marciales y trapearemos el planeta con esos Dinoplatíbolos barrigones Cuando encontraremos a Gorgonzola, ¿eh? ¡Ya quisiera verlo en persona! Siéntate, Babaloo. Estas personas jamás han visto un dinosaurio antes ¡Hola amigos! ¿Alguno de ustedes podría decirme? ¡Montros americanos de películas! ¿De películas? ¿Dónde está para pedirle fotógrafo? ¡Ay, si yo y yo! ¿Qué es eso, eh? Oiga, no se mueva de donde está Bueno, ¿qué es lo que quiere? Dígame el número de teléfono de su... Esto es increíble ¿El número telefónico? Oiga muchachos, ¿cuál es el número de la casa? Hola a todo el mundo, disculpen por el desorden ¿Qué desorden? Si son maravillosos ¿Qué monstruos nuevos están promoviendo para sus películas americanas? Vamos a ver Somos dinosaurios y queremos ver a Gorgonzola Este dinosaurio lo que quiere ver es a Gorgonzola Si eso es todo lo que quiere, vengan conmigo Bienvenidos a Estudios Tazón Dinosaurios Soy Tayo Kayawa, su anfitrión Es un gran honor conocerlos Sus ropas y sus disfraces son increíbles Aquí en el estudio hacemos diferentes clases de películas ¿Quiénes son esas personas? Eso es lo que utilizamos para nuestras películas nuevas de acción Nieve Blanca y Los Siete Samuráis Ah, yo lo que quiero saber es cuándo voy a conocer a Gorgonzola ¡Gorgonzola! Yo soy tu más grande admirador Más bien el más pequeño de todos Tú eres la más... La más maravillosa cosa que ha habido en todo el mundo Es solo una máquina, Babaloo No es cierto, es la más grande estrella ¿Qué están haciendo ustedes aquí? No están en esta escena No los necesitamos hasta las tres en punto ¿Eh? Michunori, permíteme presentártelos ¡Ah! Mucho gusto, pero ¿qué hacen en esos disfraces ridículos? No son nuestros actores Son dinoplativos, los vienen de América No son actores extras Pero si son perfectos ¿Les gustaría actuar en la película de Gorgonzola? ¿Ah? ¡Gustarnos nos va a encantar! ¡Wow! ¡Trabajar en una película de Gorgonzola! Recuerden El karate es el arte de la defensa Claro, seguro Eso es lo que tú crees Quizás puedo ser un viejo ciego Pero mis oídos oyen bien Uno, dos, tres Todo el cuerpo es un arma Siempre que lo utilicen para el bien Vamos a proceder con la siguiente lección La madera está muerta No puede hacer nada Sus manos están vivas Pueden hacer cualquier cosa Que el poder del cerebro les ordene La fuerza está en sus manos ¡No! ¡Ay! Me dolió, pero no importa Ya soy maestro de karate Entonces pueden romper madera sin hacha ¿Creen ser maestros? No se engañen Pueden estar frente a un gran maestro de karate Eres un viejo ignorante Rex es el maestro de todos los sobrevivientes Necesitan muchas lecciones más Y mientras tanto Prométanme que no usarán lo que les enseñé Solamente que sea en su defensa Está bien, lo prometo Estoy crezando los dedos Ese viejo de Germán trató de intimidarnos Diciendo que necesitamos más lecciones Cuando ahora ya sabemos todo acerca del karate No me creerán esto Los dinoplatíbulos están aquí, en Japón ¿Qué cosa? Los he visto con mis propios ojitos Y ahora vamos a darle a esos reptiles descarnados Una verdadera lección de artes marcianas Que diga marciales En esta película actuarán Gorgonzola contra Bólido El monstruo Bólido estaba elevándose sobre la ciudad del sur Los habitantes se veían pacíficos, tranquilos Cuando de pronto aparece el monstruo enojado Y naturalmente el monstruo ataca a Tokio Desde luego Gorgonzola viene al rescate Especialmente porque se enteró Que venían de América sus primos a visitarlo Que son ustedes Ahora todos a sus puestos ¿Luces? ¡Cámara! ¡Monstros! ¡Listos! ¡Acción! ¡No! ¡No! ¡Esa es mi arruina! ¡No! 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 Hay que arrepentir esta escena, le faltó vivencia No siempre ganan los buenos, síganme ¿Qué herencia o qué? Lo tengo, gracias Qué feo está ese tipo, yo no sé por qué corre Bueno, ¿para qué servirá esto? Vamos a ver cómo funciona Algo malo está pasando con el monstruo ¡Corten! ¿Dónde está el controlador? ¡Vamos! Ahora lo haremos bailar el cha-cha-cha Algo raro sucede, Demetrio ¿Ni todos los gorilas del mundo lo van a poder detener? ¡Ay, qué vamos a hacer! Solo es una máquina, Babaloo Creo que tendremos que utilizar nuestros poderes Señor Mitsunori, ¿no hay otra forma de controlar a esa bestia? Hay unos controles en su cabeza, pero... ¿Cómo subiremos hasta ahí? Tendré que subirme ¡Todo terminó, Rex! ¡Deja ese control! ¡Ay, sí! Luego, luego se los voy a dar ¿Qué se creen? ¡Ay, ya! ¿Es lo único que saben decir? Creo que los tiranos quieren aprender karate ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ayúdame, Demetrio! ¡Gracias! Esto será más difícil de lo que pensé Ven acá, Dino Karateka Espinoso Te haré pagar por esto, pigmeo descolorido Ya lo tenemos dominado ¡Oye, no tan fuerte! Debe haber una forma de detener a ese montón de transistores con pico y alas ¡Eso es! Babaloo, ves ese bote de agua, tíralo, mientras llamaré su atención ¡Ey! Ven a atraparme si puedes, chatarra oxidada ¡Ya, ya, ya! Le fundimos sus circuitos glandulares, ágil. Tengo que descifrar el diagrama para controlarlo. ¡Ya hemos jugado lo suficiente con ustedes! Ahora sabrán qué se siente estar cara a cara con los maestros... ¡Nuestros Karatesaurios! ¡Ay, ay, ay! ¡Nuestros Karatecas, no! Más bien parecen un par de gordos forrados de tela. Tengo el control de Gorgonzola. ¡Ay, esto! ¡Gorgonzola! ¡Oh, no! Y el último en llegar a la nave es Geisha. ¡Ay! Realmente estoy muy apenado por todos los problemas que causaron los tiranos, señor Mitsunori. Espero que puedan reconstruir sus monstruos. No se preocupen por ellos. Repararemos a Bólido y Gorgonzola está bien mecánicamente. ¡Se los dije! ¡Es el más grande ídolo de todos los tiempos! ¡Más que Raptan y Roptin! ¡Ay, Babalu! ¡Ya te dije que es un robot! ¡Bueno, algún defecto tenía que tener! ¿Eh? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!